Oh, 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 oh ¡Mustos, bis, 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 bis! Tumale mambos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambos pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que es lo que viene, pa' que le de Mami, que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Todos los migenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a hantiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pierde la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla hasta pa' la esquina. Luce tan bien que está la sombra de comida.